Con las lluvias se han incrementado la presencia de moscos en todas las colonias y comunidades de Cihuatanejo, de donde se emanan diversas quejas en señalamiento de la falta de fumigación y entrega de abate para combatir el mosco transmisor del dengue, chica y chinguncunia. Sin embargo, el jefe de la Jurisdicción Sanitaria de la Costa Grande, Juan Manuel Álvarez Barajas, declaró que desde el mes de mayo iniciaron una campaña de desquecharización y recientemente una fumigación para reducir la producción del mosco, pero la población también debe de poner de su parte, indicó el funcionario. Es obvio que ahorita con el periodo de lluvias se incrementa la densidad del mosco, que es lo que quiero de cooperación de parte de la población en general, que nos ayuden a la eliminación de los criaderos. Si no tenemos criaderos no va a haber moscos, si no hay moscos pues no vamos a tener dengue, chinguncunia y zika. Pero es fundamental la colaboración de la ciudadanía. No solamente vectores tienen que hacer su trabajo y lo están haciendo. Declaró que todas las colonias son focos rojos porque se dan criaderos de moscos, pero principalmente los núcleos populares son los de mayor cuidado. Históricamente la colonia Primer Paso Cardenista, el Embalse, Nuevo Amanecer, Buenos Aires, Colonia La Noria, Infonavit La Noria, Los Samusgos, Morelos, Parte Alta y Baja, son los puntos de mayor densidad de moscos, según datos que ha dado la Dirección de Salud Municipal en el mes de junio. Reiteró que sí, se ha dado fumigaciones en las colonias y tan solo hace dos semanas se hizo una campaña de nebulización. Sin embargo, fuentes de vectores han denunciado que la fumigación solo se hace cuando detectan casos positivos e incluso se ha negado la nebulización a presidentes de colonias por la falta de insumos para hacer el trabajo. Álvarez Baraja reiteró que la Costa Grande solo tiene 16 casos de dengue no graves y sigue siendo Coyuca el municipio con más casos, con seis, y Cihuatanejo se mantiene en tres casos positivos de dengue no grave. Finalmente pidió a la gente en participar en la descacharización que los gobiernos municipales realizan en toda la Costa Grande para reducir la presencia del mosco y con ello los casos positivos de dengue. Para Meganoticias, Ruth Sánchez.